Muy buenas a todos, aquí Dani López 123 Hoy es mi cumpleaños Y resulta que en el juego Tomodashi Light de la 3DS Si tengo una 3DS con este juego En cuanto solo entré, me han felicitado Y si queréis ver una demostración, aquí os los voy a enseñar Solo mírenlo Lamentablemente, la única forma de que lo grabe Es a través de la cámara de mi... Digo yo, de la webcam que estoy usando Así que, lo siento por la calidad de vídeo y de audio Tengo que tener mi dedo en el botón del instante Así para que pueda mover la cámara Buenas NO,beitet ¡NO, SAT, VEGA! ¡NO, SAT, VIJA! ¡NO, SAT, I atrás! ¡NO, SAT, VEGA! ¡NO, SAT, VIJA! Feliz cumpleaños, doble de Dani Gracias Toma este regalo de parte de todos Oh, gracias Tails Todos los residentes de la isla España se han reunido aquí para celebrar tu cumple Pareces otra persona diferente, doble de Dani Muchas felicidades Hay ciertas cosas que solo puedes hacer cuando cumples 21 Estás adiante Gracias a todos Me siento especial